Yo sí te quiero, a mi manera Aunque te pueda parecer extraña La forma en que yo te quiera Yo sí te quiero, aunque no me creas Y sé que a veces no te lo demuestro Pero no dejaré que nuestro amor se muera No, no, no Sé que nada de lo que digas va a arreglar lo que ha pasado Sé que no hay nada en este mundo que te pague lo que has aguantado Todos estos años, aquí a mi lado Y fuiste tú la que supo amarme La que supo aguantarme No queda ni por un segundo que se me olvidó La que supo enseñarme a olvidar el pasado Si tú Yo sí te quiero, a mi manera Aunque te pueda parecer extraña La forma en que yo te quiera Yo sí te quiero, aunque no me creas Y sé que a veces no te lo demuestro Pero no dejaré que nuestro amor se muera No, no, no Déjame tú, pa' yo poder entender Que lo que no tiene arreglo, que no se puede hacer No voy a dejarlo caer, no voy a dejarme vencer No te pago en el mundo que me lo tengas a comprar Yo no voy a dejar que muera este amor así Así de fácil Así de fácil Vamos Yo sí te quiero, a mi manera Pa' que me quieras, como tú quieras Yo sí te quiero, a mi manera Pa' que me quieras, como tú quieras Yo sí te quiero, a mi manera Yo sí te quiero, a mi manera Pa' que decirte, pa' que contarte Pa' que te voy a engañar Yo sí te quiero, a mi manera Hay quien te digo, que el amor se ha perdido Si yo sigo muerto contigo Yo sí te quiero, a mi manera Yo sí te quiero, a mi manera Yo sí te quiero, a mi manera Ay, no, 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 no Pa' que me quieras, como tú quieras Yo sí te quiero, a mi manera Yo sí te quiero, a mi manera Pa' que me quieras, como tú quieras Pa' que me quieras, como tú quieras Yo sí te quiero, a mi manera Pa' que me quieras, como tú quieras Pa' que me quieras, como tú quieras